Adultos mayores como Don Marco Montenegro de 113 años de edad son atendidos en el Centro Gerontológico del Cantón Quevedo. Esto es posible gracias a la inversión del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Las unidades de atención funcionan mediante dos modalidades. La diurna que permite brindar jornadas recreativas, lúdicas, educativas, nutritivas, psicológicas y de rehabilitación a personas de la tercera edad. Donde también se practican ejercicios como musicoterapia, manualidades, dibujos. Se cuenta con la modalidad de residencia que permite acoger a los adultos mayores que han sido declarados en estado de abandono. Brindándoles protección social y cuidados especiales para garantizar su estabilidad física y emocional. Aquí pues todas las atenciones son buenas señoritas. Porque aquí también nosotros adquirimos ropa, comida, tal y mañana el café, tal y mañana y también el cariño de los que trabajan aquí. Nosotros recibimos aquí terapia, hacemos manualidades, tenemos amigas y amigos. O sea que lo que a veces hace falta en la casa, que se preocupen conforme uno fue madre y padre para ellos, así mismo que se preocupen de los adultos que les hace falta el cariño de sus hijos o de sus familiares. Gracias a Dios y gracias al gobierno, porque me donaron una prótesis para mi rodilla. Por esta prótesis, esta operación, yo ando caminando porque ya no podía caminar. Desde el 2013 hasta la fecha, 25 adultos mayores han sido reinsertados al seno familiar. Uno de ellos es el caso de Jacinto Vélez. De esta manera, se ha logrado que las familias cumplan con su corresponsabilidad. Todas las personas tienen que hacerse responsables directo de sus adultos mayores. Nosotros tenemos un índice altísimo dentro de la provincia de Los Ríos en cuanto al tema de adultos mayores en estado de abandono. La ventaja que tenemos es que podríamos decir que la mayoría de los adultos mayores que encontramos en estado de abandono son adultos mayores que vienen de otra provincia. Se ha generado reencuentros familiares que le brinden la oportunidad al adulto mayor de recobrar el afecto, cariño y acogimiento de sus seres queridos. Con cámara de Aurelio Muyulema, para El Ciudadano TV, Cristina Díaz, Habla de los Ríos.